Y los diputados, ahí en la Asamblea Legislativa, ¿sabe usted que no le dieron validez a la denuncia que dijo el presidente que iba a realizar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el órgano legislativo y ejecutivo? Escuchemos qué dijeron los legisladores. Por la violación del derecho a la salud y a la vida y por no permitir al gobierno que tome las medidas sanitarias necesarias. Es la justificación de Nayib Bukele para llevar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington una denuncia contra dos órganos de Estado, la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia. Pero los diputados de Arena y el FMLN desestiman la iniciativa de Bukele, quien no adelantó la fecha de cuando haría efectiva la acción. Es absolutamente fuera de todo parámetro. Es inadmisible una demanda de un órgano de Estado contra otro órgano de Estado en el sistema interamericano de derechos humanos. Prácticamente lo que ha propuesto el presidente es sencillamente improcedente, absolutamente equivocado, ¿verdad? Debería de tener un poquito más de asesores que le puedan dar una opinión más calificada. Pero el partido Gana justifica la acción del mandatario. Guadalupe Vázquez dice que algunos abogados hacen la lectura de acuerdo a su afinidad política. Es viable. Cualquiera persona que conozca las leyes, ¿verdad? Claro, si usted ve a un abogado de izquierda va a decir que no. Si usted ve a un abogado de derecha, perdón, va a decir que no. Porque ellos interpretan a su sentimiento político partidario y no a lo que dice el derecho internacional sobre los derechos humanos de cada ciudadano que son universales. El artículo 44 de la Convención Americana de Derechos Humanos faculta a las personas a presentar peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de la convención por un Estado. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.